Música Ah, 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 ah Tratar de no pensar Ah, ah, ah Y hasta ver a tomar Mi presencia me está y me desablando como en el mar Ah, 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 ah Perdido sobre el mar Ah, 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 ah Mi presencia me está y me desablando de una fresca herida y sal Es que a escorrenti un poco de cabeza Y me está en la canción Ya, ah, ah, ah Llegó el día de partir Y de a decirte adiós Es que a lo infante hace a ti Vivir a ser yo Mis labios ya no son El beso de tus labios va Ah, 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 ah Canta de no pasar Diablo me está matando Mi presencia se va y me lleva hasta el fondo del mar Los pies corren por mi cabeza y me están matando Ya, ya llegó el día de partir y de decirte a Dios Si hay un besta y hacia el fin, mi vida se ve Y se viene a nuestro amor, el beso de tu gloria va Ahora ve en cuanto a tu corazón